Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer esta invitación, saludar a los que juegan aquí de local, a los dueños de casa, don Bernardo Larraín, presidente de Sofofa, Federico Valdé, rector de la Universidad del Desarrollo, a las autoridades que nos acompañan, a don Mario Marcel, a los distinguidos panelistas, a todos ustedes que han venido a disfrutar de este seminario. Y decirle una cosa aquí al partir diciéndole algo al rector, decirle, rector, hay dos maneras de ver lo que usted dijo, y es que usted dice que cada vez que hay un gobierno del presidente Piñera usted pierde personal, usted pierde profesores. Otra manera de verlo es que cuando termina el gobierno del presidente Piñera nosotros le prestamos a algunas personas para que se vayan a trabajar con usted. Que es otra manera de ver el mismo tema. Bueno, yo quiero hacer algunas reflexiones sobre la economía nacional e internacional. En primer lugar el escenario internacional, y aquí uno tiene dos maneras de enfrentarlo, decir, vamos a tener, lo vamos a hacer con una dosis de realismo o con wishful thinking, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es tratar el justo medio de qué es lo que está pasando realmente en la economía mundial. Y en realidad lo que ha ocurrido es que las proyecciones de crecimiento mundial para 2018 y para 2019 se han reducido en las últimas tres ocasiones en que el Fondo Monetario, por tomar una fuente, nos ha entregado una estimación. De hecho, la última estimación del Fondo Monetario para el año 2018 es de 3,5%. Para el 2019, de 3,9% se bajó a 3,6%. Entonces, en volumen de comercio, las proyecciones, las caídas en las proyecciones de lo que va a aumentar el comercio en un escenario donde todavía tenemos el peligro, la amenaza de una guerra comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo han caído también. Más hacia 2018, 2019, piensen ustedes, casi un punto de caída, 0,7 puntos de caída en el 2019, casi un punto en el 2018. Entonces, yo solamente quiero decir, estamos en un contexto internacional más complejo, un contexto en el cual sistemáticamente las proyecciones de la economía mundial han venido a la baja. Y eso nos pone mayores exigencias para nuestro país. Ahora, yo concuerdo plenamente en algo. Y lo dije, siendo académico, hace algunos años atrás y incluso algún tiempo, que el grueso del partido se juega acá. Y en eso lo planteaba Bernardo Larraín, efectivamente. Entonces, pero indudablemente que tampoco decir que el grueso del partido se juega en Chile no significa desconocer que cuando uno tiene viento a favor la cosa se vuelve un poco más fácil. Y cuando tiene viento en contra, es más difícil, ¿no es cierto?, mantener la velocidad. Y en ese sentido es ese el realismo y la importancia que tiene mirar lo que está pasando en el mundo. La incertidumbre económica y política se encuentra en este momento en el mayor nivel en la última década. Este es un índice del Economic Policy Uncertainty Index que está en los niveles más altos. Hay un nivel global y en Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos y China. Y resulta que Estados Unidos y China son parte importante de la razón por la cual tenemos este deterioro en el aumento de la incertidumbre económica global. Estados Unidos se va a desacelerar, eso es lo que dicen todas las proyecciones, con el retiro del estímulo fiscal y el ritmo de desaceleración de China será mayor a lo anticipado. Fíjense ustedes que ya China, para el 2018, la proyección de crecimiento es de un 6.6, ¿no es cierto?, proyección, o sea, estimación preliminar, los datos definitivos siempre se revisan, pero esto ya es un dato. Para el 2019, las proyecciones caen de 6.4, 6.2, eso tiene que ver con la última revisión de la meta de crecimiento en China, de 6.5 pasó a 6, al rango 6 a 6.5. Esto está pasando en varios países del mundo en que se está planteando esta idea de reducir las proyecciones de crecimiento. Y sin duda que esto para nosotros es muy importante tomar nota de lo que está pasando afuera y en nuestras dos, que además son nuestros dos principales socios comerciales. Ahora es bien notable porque China ha pasado a constituirse, si ustedes ven lo que ha pasado en los últimos 10 años, China hoy día absorbe un poquito menos del 30% de las deportaciones chilenas. O sea, nosotros nos hemos concentrado enormemente en Asia y en el mercado chino. Y eso es una de las cosas de los cambios más importantes que ha tenido Chile en materia de nuestro comercio exterior. Países con los cuales pierden participación en el comercio y Asia que gana fundamentalmente en la mano de China. Pero si ustedes suman más o menos el 50% de las deportaciones chilenas van a Asia hoy día. Por lo tanto, la salud de Asia para una economía abierta como Chile es fundamental. ¿Y qué pasa en la zona del euro? Bueno, que probablemente creció al 1,9 el año pasado y que las perspectivas de crecimiento para la zona del euro están en 1,3 para este año. Y que técnicamente Italia entró en recesión y Alemania no entró en recesión pero se libró jabonado. Entonces, eso es la realidad que están enfrentando algunos de los principales economías del mundo. En este contexto los principales bancos centrales reconocen un escenario externo más adverso y han modificado su trayectoria de tasa. Eso es lo que el mercado ahí lo rojo es la última estimación del mercado la proyección de lo que va a pasar con la tasa de fondos federales es una proyección ¿no es cierto? a través de los futuros y la tasa de interés efectiva del Banco Central Europeo ¿no es cierto? que vuelve a estar que está en territorios negativos. Entonces, aquí yo creo que es bien importante entender qué mensaje nos está dando también esto. y también comprender que la capacidad de respuesta que tiene la economía mundial frente a una situación más compleja es menor. ¿Por qué tiene una capacidad de respuesta menor en caso de una eventual crisis? Bueno, en primer lugar porque los estímulos monetarios las tasas de interés son muy bajas en algunos lugares están en cero en otros lugares son mucho menores que las que tenían y estamos comparando con el 2007 ¿por qué? porque el 2007 es el punto de partida 2008 empieza la crisis económica la crisis subprime y en ese momento se aplican estímulos fiscales estímulos monetarios ¿qué capacidad tenemos hoy día de aplicar? Eso es estímulo menor no es que sea nula pero cuando tenemos en Estados Unidos un déficit fiscal efectivo cercano a 5 puntos del PIB y en China un déficit efectivo del orden de 4,1 puntos del PIB la posibilidad de usar política fiscal es limitada lo mismo se da en materia de las tasas de política monetaria entonces yo creo que esto es un elemento a tomar en consideración bueno pero yo les pongo este hashtag Chile en marcha para que ustedes lo sigan porque Chile está en marcha en este escenario vamos a ver cómo seguimos bueno mientras la economía mundial se desaceleró en 2018 Chile superó todas las expectativas lo digo chup superó objetivamente las expectativas no estoy diciendo lo que decía no vean ustedes todas las proyecciones oficiales que se hicieron durante el año Chile termina creciendo al 4% bueno vamos a tener cuentas nacionales definitivas en algunas semanas más esperamos las cuentas nacionales del Banco Central pero la verdad es que se acelera a un crecimiento del 4% y si ustedes lo comparan al comienzo del 2018 el fondo monetario por ejemplo esperaba un crecimiento del 2,5% para Chile y terminamos creciendo al 4% crecimos más que la economía mundial crecimos del orden del orden digo porque cuando tengamos cifras definitivas del orden de medio punto más que la economía mundial eso es sin duda un logro y ¿qué explica el crecimiento de la economía chilena? bueno fundamentalmente el repunte de la inversión y el repunte de la productividad esos son los dos elementos centrales detrás del repunte de la economía chilena un repunte porque de repente yo perdonen con todo con todo respeto de repente digo oye están creciendo poco ustedes 4% pero hay que ver de dónde viene uno si veníamos de crecer al 1,5% si estamos casi triplicando en el 2018 la tasa de crecimiento en el 2017 entonces yo entiendo la exigencia y yo entiendo que a nosotros además nos van a exigir más pero también hay que tener una cierta consideración de dónde venimos y hacia dónde vamos bueno es muy importante la recuperación de la inversión la estimación preliminar estoy tomando cifras del Banco Central de 5,5% para el 2018 de crecimiento de la inversión luego de 4 años de caída y un crecimiento de la productividad de 1,3% estoy tomando una proyección que hizo la Comisión Nacional de Productividad y una serie hacia atrás que viene de Clápez y bueno que todavía no tiene porque está esperando las cuentas nacionales supongo para producir el dato 2018 me imagino que irá estar cercano a ese 1,3% una recuperación ahora yo les quiero solamente comentar lo siguiente si ustedes más o menos toman el promedio de caída de productividad en los 4 años anteriores está en el orden del 1,2% 1,2 puntos anuales pasar de 1,2% negativo a 1,3% positivo es 2,5% de mejoría eso matemática simple entonces hemos tenido una mejora de productividad significativa en el último año ahora durante 2018 también hubo un importante repunte en el sector externo estas son cifras a septiembre digo a septiembre porque son las últimas cifras de cuentas nacionales del sector externo o sea son cifras reales son básicamente variaciones porcentuales reales no en dólares hemos tenido una recuperación en exportaciones 7,4% el sector agropecuario silvícola y pesquero crecimiento de 17,3% industriales 5,8% minería 7,6% o sea aquí también uno podría decir si nos vamos por los por qué estamos creciendo más bueno dependiendo de cómo lo miremos uno podría decir inversión por un lado capital formación bruta capital fijo y por otro lado productividad pero por otro lado también hay un impulso muy fuerte del sector externo y el mayor dinamismo es transversal a todos los sectores se destacan algunos la recuperación agropecuario silvícola construcción y servicios empresariales si ustedes ven acá una comparación estamos tomando enero-setiembre mientras no tenemos las cuentas nacionales definitivas hay recuperación en todos los sectores algunos pasan de positivo a negativo otros mejoran su su desempeño en 2019 el objetivo es que el crecimiento de Chile vuelva a superar el crecimiento mundial y aquí estamos mirando algunas expectativas bueno tenemos 2017 qué pasó 2018 no cierto crecimiento del PIB y qué esperamos para 2019 yo lo que ayer dije y lo voy a repetir es que bueno nosotros hacemos proyecciones de crecimiento cada cierto tiempo no las actualizamos todos los meses ni siquiera trimestralmente el Banco Central actualiza con mayor frecuencia sus proyecciones hoy día tiene un rango cuyo punto medio está en 3.8 la proyección que nosotros hicimos en septiembre pasado que es la última proyección oficial es de 3.8 crecer yo lo que dije lo repito crecer sobre 3.5 es un tremendo logro 3.5 o sea en el escenario mundial en el cual han venido a la baja tres bajas de proyecciones de crecimiento mundial desde que nosotros hicimos esta proyección de 3.8 ahora nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que la economía mantenga el dinamismo pero quiero decir también sería en un contexto de la economía mundial un logro muy importante crecer sobre 3.5 y hay que ver que ya en 2018 Chile recuperó el liderazgo de América Latina en materia de crecimiento nosotros estábamos a la cola de la alianza del pacífico pasamos a estar a la cabeza entre los países grandes por ahí claro ustedes saben que tenemos una verdadera tragedia económica y social en Venezuela que el año pasado cayó 15,3% y fíjense ustedes que para este año se pronostica una caída de 16% las proyecciones de los analistas son el producto en Venezuela en los últimos 5 años ha caído a la mitad 50% eso eso no es una recesión eso es una depresión mayúscula eso no se dio ni siquiera en la época de la gran depresión de los años 30 esa es la realidad económica que está viviendo Venezuela ahora ¿qué esperamos para 2019? bueno que ahí nos estamos disputando el liderazgo con Perú dentro de los países grandes ustedes podrán encontrar sí pero Panamá creció más sí efectivamente Panamá es interesante el caso de Panamá porque es una economía más bien de servicios tiene servicios financieros y tiene el canal de Panamá o sea no es el caso clásico de un país latinoamericano exportado de recursos naturales entonces está creciendo más por ahí países pequeños que crecen más dentro de los países grandes Chile ha vuelto al liderazgo de crecimiento y además vamos a tener el mayor crecimiento de la inversión entre las economías de la región lo tuvimos en 2018 y si la tomamos la proyección del Banco Central de 6% de crecimiento para el 2019 con lo cual estaríamos superando las proyecciones de crecimiento de los principales países de la región entonces tanto si lo miro uno tiene varias maneras de mirar los crecimientos del país y el desempeño económico lo puedo comparar en una serie de tiempos hacia atrás lo puedo comparar en un corte transversal lo puedo comparar con otros países y voy a compararlo con otros países con los cuales nos comparamos frecuentemente y un benchmark muy importante es el crecimiento de la economía mundial en un mundo que crece al 6% crecer al 5% no es ninguna gracia en un mundo que crece al 3,5% crecer al 4% es más gracia entonces todo depende en el ritmo de crecimiento de la economía mundial nos sienta una base pero eso no es inexorable o sea yo voy a seguir sosteniendo que el grueso del partido se juega acá adentro bien el mayor dinamismo de la inversión indudablemente que ha estado en conjunto o asociado al fortalecimiento de la confianza empresarial y es así como tanto si ustedes lo ven que ha pasado con la confianza empresarial ha tenido un salto particularmente luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en diciembre pasado hay un salto en este indicador y adicionalmente el catastro de la corporación de bienes de capital entre marzo del 2018 y lo que hace la corporación de bienes de capital es que proyecta para un quinquenio las obras que ya están aprobadas entonces está en base a obras ya aprobadas proyectos más grandes no tiene proyectos muy chicos pero ese catastro saltó de 25 mil a 45 mil millones de dólares o sea saltó más del 80% en un periodo desde marzo del 2018 hasta la última información que tenemos del catastro en diciembre del año pasado eso es sin duda positivo y yo quiero también poner esto es parte importante del trabajo a veces incomprendido a veces impopular que hacemos desde el ministerio de hacienda es la solidez fiscal de nuestro país y creo que hemos dado pasos importantes en recuperar la solidez fiscal se ha reducido el déficit estructural habíamos proyectado 1.8 en realidad el déficit estructural se redujo nuestro punto de partida era de 2% a 1.5 hemos explicado que esto tiene que ver con un con un ingreso puntual que es el ingreso de la operación de venta de la acción de SQM la compra por parte de Tianqui generó eso fue un ingreso quiero decirle una cosa eso a mí me conmovió porque cuando me dijeron que teníamos un cheque de 1.002 millones de dólares yo a mí me lleva a las lágrimas un cheque entonces eso nos ayudó mucho en la situación del año pasado en la finanza pero fuimos muy claros en decir que habíamos tenido nosotros habríamos cumplido el 1.8 pero ¿qué opciones teníamos con los 1.000 con los 1.000 millones de dólares? también lo podríamos haber gastado y cumplir la meta eso es una opción de política nosotros decimos ahorrarlo ahí hay una opción de qué es lo que hace la política fiscal frente a una situación de este tipo bueno nuestro compromiso se mantiene es lo que hemos dicho está en un decreto que firma el presidente de la república el ministro de Hacienda el decreto que hay que firmar en 90 días después de la llegada del nuevo gobierno ¿a qué nos comprometemos? a reducirnos a 1% el déficit estructural hacia 2022 alguien podrá decir oiga pero tiene que avanzar más rápido bueno todo en la medida lo posible si tenemos más elefantes blancos porque cuando uno ve un elefante blanco la operación de TENK estos 1.000 millones de dólares es como un elefante blanco son pocos operaciones de este tipo pero si se da el comportamiento normal de la economía esto esto es nuestra mejor proyección también el gasto público tuvo el menor crecimiento el año pasado desde 2011 aquí también hay una decisión de política económica y eso permite que la razón de gasto a producto caiga por primera vez desde 2013 entonces ¿por qué es importante esto? bueno primero uno hace un esfuerzo de austeridad fiscal donde tenemos la necesidad de componer y mejorar nuestras cifras fiscales de usar mejor los recursos que son de todos los chilenos pero también cuando nosotros logramos que en una economía que crece porque esto no es que aquí no estamos cortando el gasto público simplemente que el gasto público está creciendo algo menos que el producto o sea aquí la gracia está no en ganar el récord de crecimiento del gasto público sino que en que la economía pueda sostener tasas de crecimiento mayores y cuando el gasto público crece algo menos que el PIB se genera un espacio mayor para el sector privado para que el sector privado se expanda y que tiene efectos macroeconómicos valiosos bueno las medidas de austeridad fiscal sin duda y el mayor crecimiento económico contribuyeron a una significativa reducción del déficit efectivo hablamos del déficit estructural el déficit efectivo pasó de 2,8 a 1,7% se redujo en 1,1% si uno hace una suerte de comparación de consolidación fiscal Chile es el tercer país que tiene la consolidación en términos de su producto la consolidación fiscal más fuerte todo proporcional al PIB dentro de nuestra región países que han hecho consolidaciones fiscales mayores claro hay Ecuador Argentina que lo hace en un contexto bastante distinto nosotros en un contexto de crecimiento económico que además hay una suerte de círculo virtuoso porque a medida que nosotros logramos crecer más hay más ingresos eso reduce el déficit claro a medida que no nos gastemos todos los recursos extra la deuda bruta aquí hay otro desafío muy importante la deuda bruta en los últimos cuatro años se dobló el año pasado cuatro años anteriores el año pasado la deuda bruta pasó de niveles del orden de 69.000 millones de dólares a 70.000 y algo estamos algo sobre los 70.000 millones de dólares a diciembre de 2018 hicimos un esfuerzo de contención de la deuda hay que recordar que a nosotros nos bajaron la clasificación de deuda todas las clasificadoras nos bajaron un peldaño en la clasificación de deuda en la clasificación de riesgo y eso tiene que ver con dos cosas con la situación fiscal y con la falta de crecimiento nosotros estamos tratando de revertir eso no es algo fácil no es algo instantáneo ni que se vaya a dar en el corto plazo ahora el coeficiente de deuda PIP pasó de deuda pública de 23.6 a 25.6 a septiembre hasta donde tenemos los últimos datos el aumento efectivo era de 1.5% y 1% habría sido con tipo de cambio constante o sea hay un efecto ¿por qué? porque cuando se deprecia el año pasado se depreció el tipo de cambio eso aumenta la deuda pública el peso de la deuda externa que está medía en dólares la parte de la deuda pública en dólares y por lo tanto ese coeficiente en un contexto de tipo de cambio estable tendríamos un incremento menor en la deuda a PIB nuestro objetivo es consolidar y estabilizar esos niveles de deuda a PIB bueno voy a terminar medidas para impulsar el desarrollo yo quiero mencionar porque de repente se dice oiga pero la reforma estructural que no pasen con algunas cosas que se lograron el año pasado la nueva ley de banco tenemos el mayor cambio en la legislación barcaria en 30 años estamos hoy día en Basilea 3 con la nueva ley de banco esfuerzo conjunto que se hizo partió en el gobierno anterior el proyecto de ley y nosotros lo trabajamos bastante y se logró aprobar durante hacia fines del año pasado consejo fiscal autónomo hoy día tenemos un consejo fiscal autónomo aprobado aquí tenemos al presidente y vicepresidenta del consejo fiscal ahora va a ser un consejo fiscal autónomo avances importantes en institucionalidad en términos de potencial de inserción internacional de Chile acuerdos internacionales y facilitación de comercio próximamente vamos a dar a conocer el avance significativo que hemos tenido en interoperabilidad interoperabilidad portuaria y también en lo que llamamos el sistema interconectado de comercio exterior CISEX que es una suerte de ventanilla única para nuestras exportaciones e importaciones también y vamos luego posicionar a Chile como centro financiero regional hemos avanzado dado algunos pasos con el consejo con la comisión de mercado financiero el consejo financiero asesor del ministerio de hacienda y avanzar y que nos queda por supuesto que quedan muchos desafíos y lo decía Federico Valdés hace un momento atrás bueno la verdad que obviamente nosotros estamos contentos con lo que pasó en 2018 pero por supuesto que tenemos un tremendo desafío por delante o sea consolidar las posibilidades de crecimiento de la economía chilena en esos niveles en generar mejoras no solamente en los números en las instituciones porque eso es lo que permite a la larga cuando tenemos mejoras institucionales como un consejo fiscal autónomo como una ley de bancos que nos pone al sector financiero chileno en un nuevo nivel de robustez estas son todas iniciativas que nos permiten aumentar además nuestro crecimiento potencial y presidente don Bernardo si usted se mira bien ahí usted está en esa foto no sé si se recuerda estuvimos ahí en el puerto Valparaíso cuando planteamos Silocport la interoperabilidad portuaria entre el sistema logístico del puerto Valparaíso CISEX aduanas y esto lo vamos a extender a todos los puertos de Chile bueno yo quiero solamente decir algo sobre el sistema tributario y es que qué esperamos de no quiero hablar ni describirlo ustedes lo conocen es lo que estamos en este momento y ya estamos conversando en conversaciones negociaciones por aprobar la idea de legislar ¿no es cierto? que es el primer paso y el crecimiento del PIB nuestra estimación es que aumentará en torno a 0,6% por año por 10 años con la reforma tributaria con la modernización tributaria así que se aprueba en los términos que la conocemos más o menos tenemos un efecto de este tipo productividad un efecto algo más bajo 0,1 la inversión entre 2 y 2,5% de mayor crecimiento anual o sea cuando ustedes ven esto no es que va a crecer al 2 o al 2,5% 2 a 2,5% más de crecimiento empleo creación de 61.000 a 83.000 empleos formales por año entonces yo la verdad es que yo espero y apelo a todos los sectores de buena voluntad yo creo que negarse a aprobar la idea de legislar creo que es es como algo curioso es como no querer discutir el tema yo creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos cada uno tendrá sus objetivos y peticiones específicas y cada gremio podrá decir a mí me gustaría algo más de esto pero yo creo que lo que todos estamos de acuerdo es que necesitamos modernizar nuestro sistema tributario necesitamos hacer un sistema tributario que sea más favorable a las pymes yo me alegro de ayer tuvimos una declaración pública con la pymes la mayor entidad del país que agrupa a las pymes con largamente solamente el sector comercio dentro de la pymes tiene 400.000 empresas pymes muchas de ellas microempresas afiliadas un apoyo a la idea de legislar por supuesto ellos dicen también nos gustaría que ocurra pero ellos llaman a los congresistas a los diputados a aprobar la idea de legislar ahora cuando a mí me dicen no que ministro debería avanzar más rápido esto me toca de repente avance más rápido la reforma tributaria yo les voy a contar una historia la historia es la siguiente yo me dormí yo sueño poco pero me dormí y soñé y yo soñé que era ministro de hacienda en un gobierno con mayoría parlamentaria dije que maravilla entonces y me desperté y me di cuenta que estoy condenado a ser ministro de hacienda de un gobierno con minoría en ambas cámaras entonces pero como como soy creyente yo digo esto puede ser una manera de ir disminuyendo mi tiempo en el purgatorio así es que hay que tomar hay que ser positivo frente a los temas bueno al final les quiero decir y dejar porque este es un desafío conjunto esto no es que ustedes se sientan y dicen oiga ministro a ver cómo lo hacen oiga aquí estoy esperando a ver cómo no este es un desafío de todos y al final es esto a dónde queremos llegar queremos llegar en 2030 a ser como es hoy Turquía queremos llegar a como es hoy Portugal o queremos llegar a los niveles de Nueva Zelanda esto es un crecimiento per cápita del 1,5% llegamos a Turquía del 3% per cápita llegamos a Portugal y del 4,5% llegamos a los niveles de Nueva Zelanda hoy entonces y esto está en nuestras manos entonces yo también así como yo acepto el desafío si a mí además les quiero decir me lo tomo con humor porque si no me tomara con humor estaría con úlcera así que yo tomo el desafío de todo el trabajo que tenemos que hacer para lograr esto pero les quiero decir este es un desafío conjunto así que yo también les digo y les digo a usted señor presidente Sofof a usted señor rector a usted también presidente del Banco Central que esto depende de todo así que que todos aportemos un granito de arena para que ojalá estemos más cerca de Nueva Zelanda que de los otros países que están acá aunque uno dice bueno no andaría tan mal Portugal pero pongamos la vista alta poner la vista alta significa que todos contribuimos a ese esfuerzo muchas gracias aplausos 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 aplausos